¿Qué es el balance de la Cesar? 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 Yo pienso que hay que hacer mucho más claro en esa parte. Y lo otro, pues el Ciba se comprometió porque esas obras no las ha recibido el Ciba. Desde luego todavía no se las han entregado a la comunidad formalmente de hacer todas las reparaciones que sean pertinentes. Porque son unas inversiones costosísimas, son casi 70 mil millones de pesos y nosotros esperamos que en el corto plazo, tanto la interventoría como los constructores pues hagan las reparaciones que sean pertinentes.